Eran pasadas las 11.30 de esta mañana cuando un abrupto accidente generó impacto entre quienes realizaban faenas en estos postes. Dos de los trabajadores pertenecientes a L&N Electricidad efectuaban labores en altura. Por causas que se investigan, el poste cedió y los hombres cayeron, quedando atrapados entre la pesada estructura. Se encontraban realizando labores de mantención al tendido eléctrico del sector cuando repentinamente el poste en el cual estaban suspendidos a una altura de 10 metros cede y cae sobre ellos. Las lesiones que presentan ambas víctimas son compatibles con una caída de altura y una atrición por parte de este elemento. Las víctimas eran oriundas de Peumo en la región de O'Higgins. Con el paso de las horas, familiares impactados llegaron al lugar. También lo hizo PDI y Dirección del Trabajo. En primera instancia lo que podemos observar es que ambos habrían fallecido producto de un poli traumático. La investigación continúa a fin de establecer exactamente si ambos trabajadores contenían o contaban con los elementos de seguridad. Al tomar conocimiento la dirección del trabajo de este hecho lamentable o más cierto fatal, se intuyó de acuerdo a los procedimientos de la dirección del trabajo que de forma inmediata como pudiera el inspector provisional de la oficina de Linares junto a un inspector de terreno a investigar los hechos. Metros más abajo del lugar del accidente quedaban restos del trabajo que ya habían realizado a otros postes. Las víctimas, Juan Carlos González López, de 55 años, e Iván Núñez Vidal, de 37, serán llevados a su Peumo natal, comuna donde la noticia ha generado gran dolor. Gracias. Gracias. Gracias.